Es un perfil alar invertido. Qué bueno. ¿Y sabéis por qué? Porque el avión cuando uno lo lanza con toda la potencia, el avión tiende a irse hacia arriba, a montar demasiado. Y esta cuestión lo tira para abajo. Lo sustenta para abajo. Claro, lo sustenta para abajo en los primeros metros. Y después cuando ya baja la potencia empieza a nivelarse. Entonces, con mucha potencia vuela relativamente para lejos. Y con poca potencia también. Esa es la gracia. En cambio en el avión recto tú lo tirás y se va para arriba. Tienes que tirar la hielice para abajo así. Tienes que tirar la hielice para abajo así. Corrigió ese problema con eso. Miren detallitos. Vamos. Ya, vamos a ver si sale. Hay bastante viento. Puta que bien. El despegue. Espectacular el despegue. Mucho viento para este avión. Le ganó a todos los copas, güey. No, y este se queda colgado en una térmica por varios minutos, güey. Mira, güey. No, ese es térmica, ese es térmica. Te ayudo a rescatarlo, güey. Te ayudo, te ayudo, güey. Si le ganó a los copas, güey. Impresionante. Te ayudo, güey. Te ayudo, güey.